Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 70 muy interesantes datos sobre Dinamarca. Existen más bicicletas en Copenhague y Dinamarca que personas. Los habitantes de Copenhague pedalean más de un millón de kilómetros en sus bicicletas cada día. En Dinamarca es ilegal quemar banderas extranjeras, pero no es ilegal quemar la bandera danesa. Los países menos corruptos del mundo son Nueva Zelanda y Dinamarca, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción. Dinamarca tiene leyes oficiales sobre qué nombre puedes ponerle a tu bebé. El diseño actual de la bandera danesa fue usado por primera vez en 1219. Ningún otro país moderno ha usado su bandera por tanto tiempo. Dinamarca sostiene la celebración más larga del 4 de julio fuera de los Estados Unidos. Dinamarca tiene más cerdos que personas. Este país ha estado habitado desde alrededor del año 2500 a.C. y la agricultura ha sido evidente desde el año 3900 a.C. Canadá y Dinamarca han estado peleando por una isla deshabitada usando como armas, banderas y alcohol. En un buen sentido del humor, el ejército canadiense arriba a la isla, planta una bandera y deja una botella de alcohol y una nota que dice bienvenidos a Canadá. Por su parte, el ejército de Dinamarca hace lo mismo, excepto que la nota que ellos dejan dice bienvenidos a Dinamarca. Esto ha pasado durante los últimos 30 años. El 99% de los judíos de Dinamarca sobrevivieron al holocausto porque los daneses organizaron una evacuación masiva hacia la neutral Suecia. Islandia cortó lazos con Dinamarca y se convirtió en una república independiente apenas en 1944. Los dispositivos Bluetooth obtuvieron su nombre del segundo rey de Dinamarca, el rey Harald Bluetooth. Este rey fue famoso por unificar partes de Dinamarca y Noruega en una sola nación y por convertir a los daneses al cristianismo. Dale like si entendiste la analogía. En Dinamarca, si estás soltero o soltera al cumplir los 25 años, te rociarán canela en polvo por todo tu cuerpo en tu cumpleaños. Dinamarca cobra un impuesto del 150% en todas las compras de coches nuevos. Muchos cines en Dinamarca muestran subtítulos en danés en películas danesas debido a las dificultades para comprender los diferentes dialectos. Existe una bóveda subterránea en Dinamarca que contiene una muestra de cada set de lego que se ha fabricado. La monarquía de Dinamarca tiene casi mil años de edad, convirtiéndola en la monarquía más antigua que aún existe en Europa. Dinamarca significa tierra de los daneses. La primera mención al reino de Dinamarca viene de alrededor del año 900 d.C. En Dinamarca llueve o neva cada dos días. En promedio, Dinamarca tiene 171 días con precipitaciones de más de 0.1 milímetros. En 2009, Dinamarca tuvo 184 días de precipitaciones. En Dinamarca puede haber mucho viento. La velocidad promedio del viento es de 21 kilómetros por hora. Durante el huracán Alan, el 28 de octubre de 2013, se registraron vientos de 142 kilómetros por hora con rachas de 193 kilómetros por hora. Dinamarca es un archipiélago constituido por casi 100 islas, algunas de las cuales ni siquiera están habitadas. Dinamarca fue considerado el país más feliz del mundo en 2013 y 2016. Con su relativamente pequeña población de un poco más de 5 y medio millones, Dinamarca es uno de los países con los más altos números de premios Nobel per cápita del mundo. La princesa Mary, la esposa del príncipe Federico de Dinamarca, es originaria de Tasmania, Australia. Los habitantes de Escandinavia son los mayores consumidores de café per cápita del mundo. Los daneses beben un promedio de 4 tazas por día. Están en tercer lugar después de los suecos y los finlandeses. Groenlandia es la isla más grande del mundo, asumiendo que Australia es un continente, y tiene un área total de 2.175.600 kilómetros cuadrados. Casi el 80% de Groenlandia está cubierto por una capa de hielo que mide hasta 3 kilómetros de grueso. Desde 1953 ha sido declarada parte del territorio del reino de Dinamarca. En Dinamarca la edad no es una barrera para el amor. En 2009 la novia danesa más vieja tenía 94 años de edad, mientras que su prometido tenía casi 100 años. La novia danesa más joven tenía 19 años y su prometido tenía 18 años de edad. Prácticamente todos los daneses saben nadar y las clases de natación son parte de las materias obligatorias en las escuelas del estado. En Dinamarca la pornografía puede ser comprada en la gasolinera más cercana. Un quinto de todas las familias danesas son afectadas por el crimen. Cada año los crímenes que se reportan se han triplicado en los últimos 30 años hasta alcanzar el medio millón anual. Especialmente los crímenes violentos, los allanamientos y el robo de mascotas. Los pederastas son considerados como enfermos a los que se les debería ayudar en lugar de castigar. Estos tienen sociedades registradas en Dinamarca y se reúnen en clubes municipales para discutir sus intereses comunes e intercambiar experiencias. Dinamarca tiene un lugar para surfear llamado El Frío Hawái y es una de las mejores playas de Escandinavia para practicar el surf. Tres películas danesas han vendido casi un millón de boletos cada una y las tres eran comedias de acción acerca de una pandilla llamada Olsen. La película extranjera más vista por los daneses es Titanic con 1.4 millones de tickets vendidos. La marca Lego es una abreviación de dos palabras danesas que significan juega bien. La compañía se inició en 1932, luego comenzó a producir sus icónicos ladrillos en 1958. Durante más de 60 años casi 320 millones de bloques de Legos se han vendido en todo el mundo. Aproximadamente 60 bloques por cada humano en el planeta. En las Islas Feroe, las cuales han sido una parte autogobernada de Dinamarca desde 1948, los hombres rebasan al número de mujeres por 2.000. Y para poder continuar la población, los hombres tienen que importar esposas de otros países, especialmente Tailandia. Ningún lugar de Dinamarca está a más de 50 kilómetros del mar. Físicamente Dinamarca solo tiene frontera con un solo país, Alemania. El pan de Viena o pan danés, como le conocemos aquí en México, fue introducido a Dinamarca en la década de 1870, cuando los panaderos que estaban en huelga fueron reemplazados por pasteleros provenientes de Viena. Lars Ulrich, el baterista de Metallica, nació en Dinamarca. La raza de perros conocida como Gran Danés proviene de Alemania y no de Dinamarca. Los ingleses son famosos por su amor hacia el tocino, el cual comenzaron a importar desde Dinamarca en 1867. El alfabeto danés tiene estas tres letras que en español no existen. Todas ellas son vocales y vienen después de la Z en el alfabeto. Los daneses son gourmets certificados. Ellos son los quintos más grandes exportadores de comida a nivel mundial, a pesar de su pequeña población. Copenhague tiene la calle exclusiva para peatones más larga y más antigua del mundo, con 3.2 kilómetros de longitud. La persona que inventó Skype es de Dinamarca. En 2011, Microsoft la compró por la cantidad de 8 mil millones de dólares. El inventor danés James Olsen pasó 27 años construyendo el reloj mundial en Copenhague. El reloj comenzó a contabilizar el tiempo en 1955 y se supone que funcionará perfectamente durante los próximos 570 mil años. El fútbol es el deporte favorito de Dinamarca y también es el deporte nacional. El equipo danés de fútbol se hizo popular en la Copa Mundial de 1986 gracias a una valiente actuación. Después, en 1992, se convirtieron en los campeones de Europa. Solamente un danés ha ganado la Tour de Francia en 1996. Sin embargo, una admisión posterior de abuso de drogas ensombreció su excepcional desempeño. La popular fábrica danesa de dulces, Bon Bon, es conocida entre los niños de Dinamarca por promocionar sus productos con nombres como excremento de gaviota, eructo de pato y puercos ricos. El estilo de vida liberal de Dinamarca está muy bien ilustrado por Cristiania, una comunidad hippie fundada en 1971, la cual se considera autogobernada y que no forma parte del Estado danés ni de la Unión Europea. Y permite el uso de drogas blandas, por lo que es frecuentada por turistas para comprar marihuana y hachís. Soran Kierkegaard es uno de los más importantes filósofos del siglo XIX y es conocido como el padre del existencialismo. Estados Unidos compró las Islas Vírgenes, parte de las Indias Occidentales, a Dinamarca en 1917. Walt Disney visitó los jardines de Tivoli en Copenhague una vez y quedó tan sorprendido que decidió crear algo similar en Estados Unidos. Disneylandia. William Shakespeare ubicó su famosa tragedia Hamlet en el castillo Crombo en Dinamarca, pero él le llamó Elsinore. Hamlet pudo haber sido inspirado por un vikingo cuya historia es narrada por el cronista danés Saxo Grammaticus. Aunque Shakespeare nunca viajó a Kronborg, pudo haber leído acerca de esta aventura clásica de asesinato y venganza. Las Piedras de Jelling son dos estelas rúnicas que se encuentran en Jelling, Dinamarca. La más grande de ellas es conocida como el Certificado de Nacimiento de Dinamarca. Fue erigida en el año 965 por Harald I en honor a sus padres. La inscripción sobre la piedra contiene el primer registro escrito en el que aparece la palabra Dinamarca. En las Islas Feroe de Dinamarca hay el doble de ovejas que de personas. Copenhague fue una colonia pesquera hasta 1157 cuando Valdemar el Grande la dio al obispo Absalón, quien construyó un castillo en lo que es hoy Christianborg. Copenhague se convirtió en la residencia real y la capital de Dinamarca y Suecia. De acuerdo a la leyenda, la bandera de Dinamarca cayó del cielo durante una batalla de inicios del siglo XIII y el rey la tomó justo después de que tocó el suelo, con la que guió a sus tropas a la victoria. En la actualidad se cree que la bandera pudo haber derivado de un estandarte de los cruzados. Los Jardines de Tivoli, la más conocida atracción de Copenhague, fue establecida en el año de 1840 cuando el arquitecto danés George Karstensen persuadió a un preocupado rey Christian VIII para que le dejara construir un parque de diversiones a las orillas de las fortificaciones de la ciudad, diciéndole que cuando la gente se divierte, se olvida de la política. En Dinamarca se encuentra el más antiguo parque de diversiones del mundo. Casi dos tercios de todos los daneses tienen un apellido que termina en zen. Hasta hace apenas unas cuantas generaciones, solo los daneses adinerados o aristocráticos tenían un apellido familiar. Sin embargo, en 1856 Dinamarca aprobó una ley para que todos los ciudadanos fueran identificados por dos nombres, siendo uno el apellido de la familia. Así que la mayoría de la gente terminó teniendo un apellido que termina en zen. Posiblemente el científico danés más famoso es el físico nuclear Niles Bohr, quien ganó el premio Nobel en 1922 por su trabajo en partículas atómicas. Bohr fue a los Estados Unidos en 1942 y trabajó en el proyecto de la bomba atómica. Su hijo también ganó el premio Nobel de física en 1975. Ogier el danés es un guerrero mitológico que se crevivió alrededor del año 750. Una estatua de él está durmiendo en el sótano del castillo Kronborg. La leyenda dice que Ogier el danés despertará y salvará a la nación cuando ésta se encuentre en peligro. El primer periódico danés fue fundado en 1666 y estaba escrito completamente en verso. El más antiguo de los periódicos actuales fue fundado por un impresor de Copenhague en 1749. El escritor de cuentos de hadas Hans Christian Andersen es probablemente el danés más famoso. Nació en 1805 en una familia pobre. A los 30 años publicó un modesto manuscrito titulado Cuentos de hadas para niños. Escribió 24 folletos con cuentos de hadas en total. El último solo 3 años antes de su muerte en 1875. El término vikingo probablemente proviene de la palabra en nórdico antiguo que significa encenada y podría significar los hombres de las encenadas o guerreros del mar de las encenadas y bahías de Escandinavia. Los daneses y noruegos fueron conocidos mayormente por asaltar Bretaña y la costa francesa. Sin embargo, algunos vikingos viajaron por la costa de España hacia el Mediterráneo y otros fueron a las islas Feroe, Groenlandia e Islandia. Rastros de la ocupación danesa en el norte y el este de Inglaterra sobreviven en los nombres de casi 2.000 pueblos y villas que son de origen escandinavo. Todos los lugares que tienen esta terminación en sus nombres son prueba de ello. Aun cuando Dinamarca estaba ocupada por los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, el rey Cristian X paseó por las calles de Copenhague diariamente para inspirar valor en su pueblo a pesar del peligro de quedar atrapado en algún tiroteo. El explorador del polo norte y antropólogo danés Nud Rasmussen fue el primer hombre europeo en cruzar el paso del noroeste en trineo tirado por perros. Mia Rusing es una top model danesa muy reconocida a nivel internacional por sus trabajos en diversas marcas. Es inolvidable su portada en la revista Elle, donde sus enormes ojos parecían saltar de la página. Nació el 19 de diciembre de 1983. Mide 1 metro con 80 centímetros y sus medidas son 84-61-89. Bueno amigos, pues yo soy DJ Slash 20 y te agradezco que hayas visto mi video. Si te gustó, no olvides apoyarme dándole like. Pero si realmente te gustó, apóyame compartiéndolo con tus amigos en cualquiera de tus redes sociales. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, no olvides suscribirte para que puedas estar al tanto de mis futuras subidas. Si te suscribes, activa las notificaciones para cada uno de mis videos. De lo contrario, jamás te enterarás de cuando suba un nuevo video. Recuerda también volver cada lunes a partir de las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Habrá un nuevo video cada semana, cada lunes a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para que puedas disfrutarlo en línea. Pues yo soy DJ Slash 20, pero no me despido sin antes recordarte que compartir la cultura no te la quitas, sino que te hace sabio. Así que apóyame compartiendo este video. Yo soy DJ Slash 20 y nos vemos en el próximo video.